Estamos con el señor Adán Olivera, quien es representante del grupo oaxaqueño en Chihuahua, estamos aquí en la Expo Oaxaca, vamos a preguntarle cómo se está desarrollando la Expo Oaxaca en Chihuahua. Pues ya tenemos 15 días acá, estamos muy contentos de nuevamente presentar por, parece sexta ocasión, la Muestra de Oaxaca aquí en Chihuahua, la octava gira también en todo su estado, vamos a estar en todos los municipios, y pues contentos de ofrecer nuestros productos, de traer nuevamente algo de nuestra riqueza cultural, principalmente artesanal y gastronómica, a toda la gente de Chihuahua. Tenemos chapulines, chocolate, nieves oaxaqueñas hechas a mano, mezcal, dulces típicos, los tamales oaxaqueños para chuparse los dedos. Tamales oaxaqueños en hoja de plátano, con algunos ingredientes de acá, del famoso tamal rojo que le llaman acá, pero en hoja de plátano. También tenemos el quesillo, tenemos también el pan tradicional, ya lo mencioné, las cremas de mezcal, huipiles, camisas, faldas, blusas, en fin, muchísima artesanía, vamos a estar todavía más días acá, hasta el día 15 de este mes, los esperamos de 10 de la mañana a 10 de la noche, perdón, al 15 de julio, de 10 de la mañana a 10 de la noche, estamos aquí en frente de la Pena y Vieja, avenida 20 de noviembre, esquina con la 20, 20 y 20, para que nos visiten, se traigan a sus familiares, amigos y disfruten de esta bonita muestra. Ah, muy bien, entonces aquí en el parque 5 de febrero, frente a la Pena y Vieja, podrán encontrar, y también podrán encontrar ofertas, a ver, platíquenos de descuentos. Claro que sí, si alguien dice que lo vio en la Simple Vista, le van a hacer un 10% en cualquiera de los puestos, y en los tamales, en la compra de dos tamales, el agua fresca de sabor es gratis. Ah, qué bien, entonces, mencionen a Simple Vista TV, e inmediatamente tendrán esta oferta. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a usted, ¿algo más que desea comentarnos? Gracias a Simple Vista y a toda la gente que nos apoya para hacer este evento. Gracias a usted, Adán Olivera, quien es el representante del grupo de Huacaca en Chihuahua. Del día 25 de junio hasta el 15 de julio estarán aquí más tiempo. Gracias.